y seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional e internacional plomería informativa bienvenidos al programa número 435 hoy es martes 8 de junio del año 2021 todos todos vimos hace unas semanas las imágenes que le dieron la vuelta al mundo con migrantes venezolanos cruzando el río bravo para entrar a los estados unidos no fue sorpresa para muchos pero para otros sí fue sumamente doloroso ven estas lamentables imágenes de ciudadanos venezolanos arriesgándose a muchísimas cosas para hacer esa travesía los cuentos de los migrantes venezolanos están plasmados en documentales en imágenes en narraciones basta con hablar con cualquier venezolano en el mundo para conocer una historia sobre su escape de venezuela si hay un venezolano dentro de venezuela tiene familiares fuera de venezuela amigos o relacionados que se han ido y todos saben que ocurre pero en vez de ser motivo de dolor como lo es para algunos el saber que sus familiares se fueron que tiene que ver a sus nietos creciendo por videollamadas que tiene que ver como sus hijos crecen lejos de su padre que los padres están perdiendo muchos padres están perdiendo la infancia de sus hijos gracias a esta obligación de emigrar para conseguir una mejor calidad de vida todo eso todo eso le causa muchísima risa a Dios dado cabello asamblea nacional el drama que viven los migrantes venezolanos sobrepasó las fronteras con la esperanza de un mejor futuro hoy cientos arriesgan su vida cruzando el río grande desde México hasta los Estados Unidos yo lo dije aquí que iban a montar una campaña con eso yo lo dije aquí hace como como dos semanas más o menos te sacaron la campaña los tipos salen del río grande secos o sea antes pasó Moisés y abrió Moisés no que se llama el cabriolo pasó Moisés abrió y ellos se coliaron ta 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 y pa y pa le da risa a Dios dado le da risa a Dios dado el drama de los migrantes venezolanos ah no le va a dar risa si en su navera hay comida no le va a dar risa si él está viendo crecer a sus hijos como muchos venezolanos no lo pueden hacer claro que le da risa si él es uno de los causantes de la desgracia no le va a dar risa pasaron secos pues entonces cuando esta gente monta un show de esa naturaleza como llegaron ellos allá a México caminando nadando un show como es que la policía migratoria de Estados Unidos que le dispara a la gente los recibe estos son venezolanos estos si lo que pasa es que como tú eres un cuando te dieron las armas en la república tú las usaste para matar a la gente tú crees que todo el mundo es como tú y como la policía del chavismo es criminal y le dispara a la gente a más salva tú crees que eso es normal en cualquier parte del mundo bueno te informo que no no es así no todos son criminales como ustedes y con cámaras esperándolo ah pero resulta que las cámaras no mienten las cámaras no mienten no las cámaras no mienten por ejemplo la cámara de venezolana de televisión por más que tú digas todas las mentiras que dices la cámara de venezolana de televisión no puede ocultar el costo de la ropa que tú te pones la cámara de venezolana de televisión no puede ocultar en las cancioncitas esas que pones de la estúpida de la hija tuya que es cantante y el mongólico ese que tiene de novio creo que es un rolo de chulo una plastemierda que pega un braguetazo ahí para decir que es cantante para decir que es empresario eso las cámaras de tv no las pueden ocultar eso es lo que ocurre eso es lo que pasa claro las cámaras no mienten ah ya vieron las cámaras claro porque en los países libres un periodista puede ir a donde quiera con su cámara siempre y cuando no sea una zona protegida y aún si es una zona protegida el trabajo clandestino puede hacerlo tranquilamente y no va para eso ni es perseguido a menos que por supuesto violen la ley pero estar parado en la frontera del país del cual uno es con una cámara no es un delito a menos claro que sea en Venezuela pero que sabes tú de eso esto lo que es es un maldito criminal uno de los que sale ahí el bicho vive en Miami desde hace tiempo el show pues este que está aquí ¿está por aquí? ese mira este mismo que sale aquí aquí está aquí está vive en Miami César Padrón desde hace tiempo desde hace tiempo uno de los chouceros pero bueno chouceros uno de los chouceros porque todos los que están allí son unos chouceros bueno uno señalaste a uno que según tú ya vive en Miami eso es lo que tú dices bueno es una cosa interesante porque uno tendría que decir bueno pero si por uno tú sacas al conjunto entonces tenemos que decir que como tú estás acusado de narcotraficante todos los chavistas son narcotraficantes ¿verdad? tendríamos que decir que como dos sobrinos de Ciglas Flores están presos condenados por narcotráfico hay que decir que toda la familia Flores es narcotraficante y como que libera Carla Cordones mayor general del ejército ascendido por Chávez hijo de Chávez 4F está preso por narcotráfico en los Estados Unidos hay que asumir que todos los chavistas militares 4F son narcotraficantes aplicando tu misma lógica ¿no? pero dice el malandro este que las cámaras no mienten es verdad las cámaras no mienten así que vamos a dejar que sea la realidad a que se encargue de dejar en evidencia la miseria humana de Diosdado Cabello adelante la verdad hay que ver ¿por qué? ¡Increíble! 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 ¿Tienes prontas? ¡Vamos a destirla! ¡Ponte para arriba! ¿Se puede ver esto? Porque se le están cediendo los pantalones ¿no? ¿Vale? ¿Está bien? ¡Ahora! 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 ¡Qué! ¡Ahora! 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 y 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 ¿A quién dejó? A mis hijos, a mi mamá y a mi papá. Ok. Bien, gracias. ¿Me regala su nombre, por favor? Emily Torres. Emily también es del mismo estado. ¿Cómo se siente con toda esta travesía que ha pasado? Cansada. Sí, no se duerme, no se come bien. ¿Qué la hace migrar en tiempos de pandemia? No, no, estaba bien donde estaba viviendo. Ok. Yo tengo a mis hijos con la abuela. ¿Los dejó con la abuela? Sí. ¿Cuántos hijos? Tengo dos. Dos. ¿Va también para Bogotá? Sí. ¿Qué aspiras? Necesito un buen trabajo, mandarle a ellos. Ok. Bien, amigos. Bien, amigos. Bien, amigos. Que Dios te bendiga. Igualmente. Gracias, señor. Vayan con Dios. Ustedes van para allá y yo vengo. Esta es la lucha por un futuro mejor para los niños venezolanos. Estamos pasando hambre desde el estado de Aragua. Desde el estado de Aragua estamos pasando hambre, amigos. Un gobierno y todo lo ha acabado. Somos trabajadores, luchadores, padres de familia. Los niños no tienen escuela, no tienen nada, ni zapatos. No hay nada. No hay un país tan rico como Venezuela y tan pobre como lo que estamos haciendo ahora. Sin gasolina, sin gas, sin agua, sin comida. Cuatro meses cocinando en leña, ya no, ya basta. Un sacrificio para un futuro mejor para nuestros hijos. Señor, ¿son de Venezuela? Dios me bendiga esta tierra. Tierra bendita. Salimos del infierno y somos venezolanos. ¿Por qué están venenos aquí a Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Venezuela ahorita? Nos siguen. Estamos distintos. Porque no estamos de acuerdo de un régimen criminal. ¿Dónde está? Entonces sacaron la campaña. Los tipos salen del Río Grande secos. O sea, antes pasó Moisés y abrió. Moisés abrió y ellos se colearon. Ta, ta, ta. Y pasaron secos. Entonces, cuando esta gente monta un show de esa naturaleza, ¿cómo llegaron ellos allá a México? Caminando, nadando. Bueno, allí lo tienen. Ahí tienen al miserable riéndose de la desgracia de venezolanos que salen a pie de Venezuela. No hace falta, no hace falta investigar mucho. Uno habla con cualquier venezolano, en cualquier parte del mundo, y todos tienen una historia de huida de Venezuela. Por un amigo, por un familiar, por un hermano, por lo que sea. Y aquí lo que queda es preguntarle a los pocos chavistas de base que quedan. Ustedes de verdad van a seguir aplaudiéndole la gracia a este mono con hojillas, a esta lacra, que es capaz de revisar de los familiares que ustedes mismos tienen, que se fueron del país caminando. Mientras ustedes siguen apoyando a esta desgracia. Oye, quiéranse un poquito, ¿no? Vaya y apostille el papel de huevones que están haciendo. Apoyando un tipo que come todos los días, que tiene la nevera llena, y que pone a su hija a decir que es cantante, a poner a cantar. Sigan en eso. Echenle pierda. Sigan apoyando a esos huevones. No va a llegar lejos. El que llegó bien lejos, pero para abajo fue Chávez. Se murió y no volverá. Nosotros sí volvemos mañana en otro Fuera de Orden. Hasta entonces. Y después, Chávez de fréntesis. Chávez de fréntesis.